Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal Umex, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo la última entrega de esta miniserie que se llama quien merece la gema, ahora vamos con la clase cósmica es importante mencionarles que dentro de esta clase como en todas hay características especiales de estos personajes por ejemplo en la clase cósmica van a haber demasiados campeones con acopio de poder, esa es una de sus características principales también yo les diría que la demolición también es algo característico de los personajes cósmicos y bueno guerreros, también quiero mencionarles que en el último video subí contenido de Call of Duty pero no pienso dejar de subir también material de Marvel Contest of Champions así que no olviden suscribirse, darme su like en este video y dejarme sus comentarios también recuerden que ya estamos más cerca de la meta, ya somos 280 guerreros dentro del canal y al llegar a los 500 habrá un sorteo de 10 tarjetas diarias de runas y 10 sellos del aspirante así que sin más por el momento comencemos con esta clase cósmica y como lo pueden ver aquí ya filtramos nuestra lista, ya nos aparecieron todos los personajes cósmicos como ya lo saben esta es mi cuenta secundaria para mi cuenta principal les estoy preparando el video de las incursiones el video de mis maestrías y también diferentes tutoriales de personajes que ya me los han ido pidiendo ya terminamos esta miniserie y ya vamos a comenzar con esos videos así que como lo pueden ver, la primera en la lista de los personajes cósmicos al filtrarlo pues me aparece Gamora, supongo que porque son personajes que ya obtuve en esta cuenta secundaria y les voy a ir hablando de cada uno, las características que tienen y por qué yo les daría una gema del despertar de clase y hasta una genérica, obviamente a los primeros personajes del top 5 Gamora no es una campeona que merezca la gema del despertar de clase la verdad es que yo no utilizaría ni una de clase ni una genérica Iron Man Superior tampoco guerreros no es un campeón que merezca la gema del despertar de clase ni la genérica la verdad es que yo les diría que hasta este tercer personaje que es Angela ya nos encontramos algo interesante tampoco es una campeona en la que yo utilizaría una gema del despertar de clase sin embargo no es mala, no es una mala personaje la verdad es que tiene buenos golpes críticos, tiene habilidades como regeneración, furia y armadura ella yo te diría que sin duplica la llevaría un rango 3 de 5 estrellas ya duplicada yo si le daría un rango 4 ok, a esta Angela duplicada yo le daría un rango 4 porque la verdad es que no es muy valorada pero tiene muy buenas habilidades ahora pasamos con Anilus Anilus la verdad es que es un campeón que se ha desempeñado mejor en la batalla de superhéroes como defensor yo te diría que tampoco le daría una gema al despertar de clase ni la genérica sin embargo si se te duplica por sí solo es decir que tú no le des una gema yo si lo llevaría al rango 5 porque me ayudaría como defensor pero eso en caso de que se me duplicara por sí solo yo de entrada no le daría una gema al despertar de clase así que vamos a continuar con esta lista y nuestra siguiente personaje esta campeona es increíble se trata de Capitana Marvel Movie bueno así se conoce dentro del juego y ella si es una campeona que merece la gema al despertar de clase tiene excelentes habilidades por ejemplo es inmune envenenamiento tiene demolición tiene su habilidad particular o singular que se llama ignición binaria esa la vas a estar habilitando con cada bloqueo que realices con cada parada vas a ir obteniendo una carga de ignición binaria al llegar a cierto número de cargas vas a poder activarla tus golpes críticos van a aumentar y tus superataques también van a ser más poderosos además de que te vas a volver imbloqueable en tus superataques es una campeona que por supuesto que la merece si se encuentra dentro del top 5 ya verán en qué lugar queda al final del video pero sí guerrero si es una campeona que merece la gema al despertar de clase yo te diría que hasta la genérica si yo la tuviera también utilizaría una gema genérica quizá en ella obviamente ahí entran personajes de otras clases así que sería cuestión de decidir Capitana Marvel clásica no es una campeona que merezca la gema al despertar de clase no te recomiendo que desperdices una gema en ella y ahora pasamos con Corvus Glaive Corvus Glaive por supuesto que es un campeón que merece la gema al despertar de clase sin temor a equivocarme yo te diría que para mí o sea para mi gusto si se encuentra en el top 3 de los personajes de Marvel Contest of Champions yo lo pondría en primer lugar la verdad tiene habilidades como sus cargas persistentes de Guja bueno sus cargas persistentes que esas las vas a activar derrotando a un personaje que sea vengador derrotando a un personaje tecnológico y a un personaje mutante al tener tus 3 cargas persistentes no, vas a dar unos golpes críticos tremendos también su habilidad singular te va a otorgar lo que se llama inmunidad de la aguja esto te va a permitir que no mueras aunque tus rivales te golpeen obviamente al golpearte se van a consumir estas cargas de aguja pero prácticamente vas a tener la inmunidad Glaive con su habilidad singular despertada si es un campeón en el que te recomiendo utilizar una gema al despertar de clase y hasta una genérica porque también tiene buen prestigio Cool Obsidian es un caso particular ya tiene un ratito dentro de la batalla de superhéroes y la verdad es que empezó muy roto o sea tenía un daño bastante fuerte tanto que lo tuvieron que nerfear así que yo te diría que es de esos personajes que si lo obtienes me esperaría a que se me duplique por sí solo y ya duplicado sí lo llevaría al rango 5 nivel máximo pero no le daría una gema al despertar de clase ni genérica de entrada tiene habilidades como la furia también tiene demolición y provoca aturdimiento así que bueno guerreros para este campeón yo sí te diría que esperes hasta que se te dupliquen los cristales no con una gema al despertar de clase ahora vamos con Drax Drax no es un campeón que merezca la gema al despertar de clase yo no utilizaría ni la de clase ni la genérica en él el campeón el campeón es otro caso como el de cool obsidian si lo obtienes yo te diría que máximo un rango 3 sin duplicar ya duplicado yo sí lo llevaría al rango 5 pero duplicado o por cristales no con una gema del despertar ya que bueno ya despertado le va a otorgar su habilidad singular la furia primigenia entre tú tengas una habilidad singular más alta es decir cuando lo tengas en una habilidad singular superior pues va a ser un buen defensor pero no le daría una gema al despertar de clase ni la genérica de entrada el pato Venom es lo mismo es el mismo caso que el campeón yo te diría que es bueno es muy buen personaje pero yo me esperaría que se me duplicara por sí solo en los cristales es decir yo no utilizaría una gema al despertar de clase ni una gema genérica en él te diría que ya duplicado sí lo llevaría al rango 5 pero por los cristales ok ahora vamos con Fenix Fenix es una campeona que no merece la gema al despertar de clase ni la genérica yo te diría que hay casos raros por ejemplo guerreros que ya tengan buen ataque buena defensa si tú eres uno de esos guerreros pero necesitas prestigio ella te puede ayudar en eso aumentar tu prestigio es de las mejores campeonas posicionadas en la lista así que bueno solo en ese caso te recomendaría que la subas de nivel y que le despiertes la habilidad pero solo en ese caso ahora vamos con Groot Groot no es un campeón que merezca la gema al despertar de clase guerrero así que vamos a continuar con nuestra lista Heimdall Heimdall es un campeón que se utiliza bastante por su sinergia por ejemplo cuando están a punto de derrotarte te envía esa ola de poder e impide que mueras ese es su principal uso de este campeón principalmente en el abismo de leyendas yo no le daría una gema al despertar de clase ni una genérica la verdad es que su uso es más para ese tipo de situación cuando quieres llevar una sinergia de inmortalidad bueno que te impida que mueras al final de la batalla para eso es que se utiliza Heimdall pero no le des una gema al despertar de clase ni una genérica Gela tampoco es una campeona en la que yo utilizaría una gema al despertar de clase la verdad es que no guerrero ni una genérica y ahora pasamos con este excelente campeón que es Hyperion él si ya lleva un buen tiempo dentro de la batalla de superhéroes si no mal recuerdo hace como 4 años que yo empecé a jugar o 3 ya estaba él en la batalla y tiene una habilidad singular yo les diría que la mejor de Hyperion es su acopio de poder él va a estar cargando poder a cada momento y si despierta su habilidad singular la verdad es que va a ser mucho mejor ese potencial cósmico que tiene para cargar su poder su acopio es increíble si te recomiendo que utilices una gema al despertar de clase en él únicamente la de clase ya verás en qué top de número 5 de los personajes cósmicos queda tiene habilidades como furia, incineración, aturdimiento y demolición así que guerrero por supuesto que te recomendaría que utilices una gema al despertar de clase en él vamos a pasar con nuestro siguiente personaje y es Matanza o Carnage no es un campeón que merezca la gema al despertar de clase ni la genérica vamos a continuar Medusa Medusa claro que sí Medusa es una campeona increíble dentro del juego yo sí la estaría considerando entre los God Tear la verdad es que tiene habilidades buenas como su armadura astillada la hemorragia que provoca es inmune, envenenamiento prácticamente si llevas a una Medusa y te encuentras con un personaje robot o tecnológico como lo sería Ultron como lo sería Warlock y le aplicas la armadura astillada con tu primer super ataque vas a estar derrotándolos muy fácil no te van a eludir también su defensa va a bajar porque van a tener la demolición así que guerrero sí te recomiendo que subas esta campeona hasta el rango 5 nivel máximo y que despiertes su habilidad singular con una gema del despertar de clase ojo aquí únicamente la de clase la genérica no vamos a continuar con el listado y nos encontramos con Miss Marvel la verdad es que es una campeona en la que yo no utilizaría una gema del despertar de clase tampoco en Kamala Kang ninguna de ellas dos y vamos con el siguiente campeón que es Nova Nova es el caso el mismo caso del campeón y de Cool Obsidian y del Pato Venom es un buen personaje pero yo no le daría una gema del despertar de clase de entrada si lo obtienes sin duplica yo le daría un rango 3 ya duplicado si lo llevaría al rango 5 porque me estaría ayudando como defensa es un personaje que se desempeña mejor como defensor así que guerrero ya lo sabes Nova es un campeón al que yo no le daría la gema del despertar de clase ni la genérica sin embargo si se te llega a duplicar por supuesto que te recomendaría que lo lleves al rango 5 al nivel máximo tiene habilidades como furia bloqueo automático que son muy buenas para la defensa ahora vamos con Proxima Midnight Proxima Midnight no es una campeona a la que yo le daría una gema del despertar de clase ni la genérica sin embargo se utiliza bastante porque tiene un daño progresivo a que me refiero con daño progresivo que te puede servir en el abismo de leyendas o en el laberinto de leyendas ahora vamos con Rayo Negro Rayo Negro tampoco es un campeón en el que yo utilizaría una gema del despertar de clase de aquí ya se vienen varios en los que yo no la utilizaría desde Ray Groot hasta Thor yo les diría que en ninguno de ellos utilizaría una gema del despertar de clase únicamente el personaje más por decirlo así llamativo de esta lista sería Silver Surfer y él lo que te estaría otorgando sería buen prestigio como te lo dije si tú eres un guerrero que ya tiene una buena defensa que ya tiene un buen ataque pero te falta subir en prestigio él te puede ayudar así que en ese caso si te recomendaría que si se te duplica lo lleves al nivel máximo del rango 5 porque te puede ayudar a subir el prestigio pero únicamente en esa situación que es muy particular obviamente no todos los guerreros se encuentran en esa en esa situación así que bueno Silver Surfer un campeón que sirve mucho más para prestigio también tiene un buen modo de juego la verdad es que si lo sabes utilizar puede ser también un buen atacante pero únicamente para misiones ahora vamos ya a terminar con esta lista y de estos últimos campeones el que yo te diría que tiene mayores posibilidades de que yo le despertara la habilidad singular o una gema al despertar de clase sería Venom Vision Arcus entraría en el top pero no en el top 5 ya verás en qué número coloco a Vision Arcus porque si es un buen campeón la verdad es que él si merecería la gema al despertar de clase pero ya verás en qué lugar y por último tenemos a Venom Venom es el campeón que yo les decía que por supuesto le daría una gema al despertar de clase tiene excelentes habilidades aplica varias mejoras tiene habilidades como hemorragia golpe certero y furia principalmente lo que es más destacado en él son sus cargas de furia con su golpe fuerte vas a aplicar demolición y también el golpe certero porque personajes que eluden no te van a estar aplicando esa habilidad además siempre en las misiones te ponen algún camino donde hay campeones que te eluden en la guerra también te encuentras a ese personaje que te elude demasiado y es un problema así que para eso te va a ayudar Venom es un buen personaje yo si le daría la gema al despertar de clase únicamente la de clase la genérica no así que guerreros vamos con la parte final de este video vamos con el top 5 y obviamente en el top número 1 se encuentra Corvus Glaive este campeón ya lleva tiempo reinando en la batalla de superhéroes tiene golpes críticos increíbles así que top 1 en el top número 2 yo coloco a Capitana Marvel a ellos dos tanto a Corvus como a Capitana Marvel yo les daría la gema al despertar de clase y hasta la genérica obviamente como les comenté al inicio del video la genérica ya entrarían otros personajes pero bueno entre ellos dos si la merecerían cualquiera de las dos son top 1 y top 2 ahora vamos con el top 3 el top 3 de mis personajes cósmicos yo colocaría Medusa si la tienes y no sabías que tiene un excelente daño guerrero pues es momento de subirla de nivel y de buscar esa dúplica porque es un excelente campeón en cuarto lugar yo colocaría Hyperion por ese acopio de poder brutal también tiene incineración su tercer superataque si tú tienes varias cargas de furia con tu golpe fuerte va a ser prácticamente letal contra nuestros enemigos va a ser la sentencia de muerte así que Venom si es un campeón en el que yo utilizaría una gema al despertar de clase ojo con Medusa y Venom únicamente gema al despertar de clase y como sexto lugar yo colocaría a Visión Narcus este Visión Narcus la verdad es que fue como un bonus también le daría una gema al despertar de clase así que guerreros espero que les haya gustado este video que sigan suscribiéndose que me den like espero que se encuentren muy bien hasta la próxima ¡Suscríbete!